Me contaron que el otro día lo vieron medio desnudo por la calle. ¡Esa es Irma! ¿Qué es lo que es? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ah, blandito de la gente ajena, ¿no? Está bien. ¿Se es tú, Kitty? Soy un chichón. No lo vas a ver tú que eres artista. ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué belleza! ¡Mum! ¡Mierro! 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 ¡Pero si el compadre tan bonito se ve así, vintito, de galán y todo! ¡Pero tú dices una vaina, bichito, miren! ¡Mierro al cantaje! ¡Dale la etiqueta, la tinto de la tinta, papá! ¡Porque se burde y chingo, consejito! ¿Lo pasó bien? ¿Estás comiendo mamón? ¿Lo pasó, bichito? Sí. Yo creo que comió carne a mi chava. Que ese frucecito chimbo no es mío. No, bien leo, papá. Si parece de primera comunión, lo que le falta es la vida y el catecismo adelante. No. ¿Y de quién se hinchivaría el monchín? Mi papá ande gorilado, ¿de verdad? Bueno, sí parece. Y es contigo, mi tío. Si te digo la verdad, te miento, mi socio. Si sale bien, ¿no? Dios, no vale nada, papá. No me llevas pegada, te lo juro. No le he hecho nada, dale, en serio. ¿Estás de ahí tú, bichito? No le he hecho nada, bichito. Yo no le voy a hacer. Que el domingo ni se escribe igual. ¡Pim! ¿Cuándo vamos, chiquito? ¡Yo, yo, yo! La toca en el licuado, chiquito. ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Uy! ¡Se me coja el rock! ¡Ay, que ve monjita, tú eres bien mocha! ¡Galana por nada! ¡Sí, no! ¡Epa, Moncho! Pasé ese balón, manita. Mira, Moncho, vete. Vamos un 3 para 3, pues. Sí, vale, mira, sí. Casa Hogar versus Galana del Barrio aquí. ¡Ay, sí! Mira, mira, mira. No, mira, Angelita. Ese que tú ves allá, ese es el mejor divulgador del barrio. Ese que te puede enseñar de verdad a jugar. ¿De verdad? ¿Cómo lo hago? Sí. ¡Viva, pues! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Enseña ahí! ¡Vaya, Moncho! ¡Uh! ¡Vaya, Moncho! ¡Vaya, Moncho! ¡Vaya, Moncho! ¡Vaya! ¡Vaya! Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias, bien, muy amable. Y dígame, ¿qué le trae por ahí? Negocios, negocios, sí, una factura que tengo, que tengo que discutir con Willy, pero como Mahoma no va a la montaña, pues aquí estoy, pues. ¿Y Willy? ¿Andará por ahí? Ay, exacto, lo dijo, por ahí. Porque eso es lo que hace Willy cuando no está aquí, andar por ahí. ¿No sabe cuándo sale, ma? No, cuando llega. Eso sí que te tiene Willy, eres un tigre que ama su libertad. Pero el detalle es que como para mí las finanzas son sacrosantas, pues aquí estoy. ¿No le importa si lo espero por ahí? Ay, no, de ninguna manera. Para la gente que se porta bien con mi familia, esas puertas están abiertas para siempre. Ay, gracias, doña Lala tan bella. Hija, ¿no se quiere tomar un refresquito o algo para mientras espera? Bueno, tendrás por ahí un exquisito. Tengo para un siguiente. No, 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 yo lo espero por ahí, gracias. Bueno, yo sigo aquí con la planchita, no le importa, ¿verdad? Ay, Federica Anduesa, tan señora y tan bendiga de amor. Ay, mira, mucherí. ¿Qué pasó, mi pana? ¿No quiere un hermanito como yo? A mí acá, balurdo, que tú no aprendiste a jugar aquí ni en Atari, papá. Epa, Willy, pero no le vaya, da muy duro. Recuerda que tú estás recién operado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Si yo ya había bien en claro quién es el rey de esta canchada, mami. ¿Quién es el rey de estos corazones en este juego? Mira, geleita, va conmigo. Ay, mamá, venga, subí. Mírame. Upa. Eso, eh. Venga, chica, chica. Hey, mam, quita, aquí, aquí, aquí. Mírame, aquí. Quita por aquí. Upa. Ahí, a mí. Upa. Ay, me geleita. Ahí va. Upa. 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 Cada día que te nombran, Tu vacío crece en mí Y aunque ya no pueda verte ¿Te duele que era de ángel? Pues ahora y cuando más te va a doler Uff, cómo te va a doler ¿Qué pasó, mi ni libri? Y ahí vale. Ahora viene la tuba que hay. Pepe, quítate. Y ahí es muy humilde, vale. no se ve bien anda mami igual también no sean malas vayame brilla bien ahí sobrebre eso es muy bien suave, suave, suave suave, suave ahora viene no pasa porque está marcadita por eso eso ah, muy bien suave a ver, a ver eso es, brilla brilla suave vamos con el otro suave 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 Pero bueno, ¿qué te pasa? Ya está bueno, mi pana. ¿Qué pasó, vale? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, bichito? ¿Tú le estás loco? Sí. ¿Qué te pasa, mi angelita? Ah, carita, ¿y ángel? Es un primo, ¿verdad? Era un infeliz William Pizzo. Era un pobre hombre. Me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, ¿por qué? Mira, pero ¿por qué te pusiste en hueá con él? Mira, tú no ves la cara de buzo que tenía. Ese tipo, ese tipo es un pasado, ¿vale? Así que no te dejes meter mano por ese bichito ni que te vea, ¿vale? Ese tipo es una rata, mira, mira. Él no gusta de ti ni nada que ver, ¿vale? Su rollo es puro despecho porque, porque, bueno, no te dejes meter mano, monjita. Aquí el único enamorado tuyo es... Nada ni nadie. Es más, yo no sé que yo aquí en vez de estar chupándome mi diente. Yo no quería. Tú no querías. Tú no querías. ¿Y entonces por qué no te viniste a la casa para hacer el oficio? Quítame esa cara, en mi favor, porque no te creo nada. Ese diablo me tocó y yo... Me hizo daño y yo... Sí, te hizo daño. Te hizo daño y te va a hacer más. Es que tú no entiendes cómo quiere que te lo diga. El problema aquí no eres tú. Soy yo. Él quiere hacerme daño y lo hace contigo. Pero claro, como tú eres tremenda gafa, tú le sigues el juego y caes en eso que es tan sucio. Pero no te preocupes, yo no voy a pelear contigo. Si tú quieres quedarte en esto porque tú crees que esto es una prueba que Dios te está mandando para medir tus convicciones, sigue. Sigue, amiga. Sigue adelante y estrellate como la propia idiota. Eso es lo que tienes que hacer. No digas que no te lo dije. Ya estás advertida. Sí, hombre, ¿por qué? La cosa es con usted, ¿no? Es solo para hacer daño a usted. Porque yo soy una trucha fea. Te lo digo y te lo redigo, Federica Andoesa. A mí no me controla nadie, ¿está? Mi vida es mía. Y yo ni la regalo, ni la vendo, ni la adquiro, ni se la empeño, sino a quien a mí me dé la reverendísima gana. Federica, voy a buscar un poquito de gente. Vaya, vaya. Lo que te pasa a ti, mijo. ¿Qué es lo que te está controlando? ¿No te está persiguiendo? ¿Qué creen? Ah, claro, dale. Ah, concha, dale, discúlpame esa, Federica, dale, discúlpame esa, ¿no? Tú lo que estabas era yendo rumbo a tu casona por allá en colinas de Popov, ¿verdad? Y lo que hiciste fue agarrar este tajito para cortar camino por aquí por el barrio de los come nunca, ¿no? ¿Así? Yo sé cómo es la vaina, Federica Andoesa, para que la muerda de Juan. William Guillermo Erickson Pinzón, el latilógrafo de la ciudad, es perro sin amo. ¿Estamos claros? Así que se lo persecutan. Mira, mijito. Si tú tienes delirio, es para persecución. Y eso es problema tuyo, eso es otro cuento. Yo lo que vine aquí, mijo, es enseñarte unas facturitas que están sin consignar y sobre todo, un depósito que hay en mi cuenta personal. Pero como tú no te has dignado, mi amor, a pasar por la casa, entonces, bueno, qué cosa, ¿no? Tuve que venir a buscarte yo porque es que resulta que yo no tengo real porque me la gané la lotería. Ah, claro. O sea que tú quieres saber de qué son esas villegas, ¿no? Solo que tú quieres saber. Por ejemplo. Bueno, sencillito, mamá. Bueno, esas villegas son para saldar la cuenta que yo tengo pendiente contigo, pues. Por la inversión que tú hiciste en este grande de Suba Kika Present. Ok. Entonces eso lo debo tomar como que tú quieres romper la sociedad conmigo. No, chica. No aclares que oscurece. No confundas que me enreda. Lo que no es así. Yo lo que quiero es saldar la cuenta, ¿entiendes? A mí no me gusta que me dejan y tampoco me gusta deber. No, no, no. Yo te lo digo por si acaso porque si de repente tú quieres romper la sociedad y tú y tus amigotes quieren hacer, no sé, lo que les convenga por mí, mire, no hay inconveniente alguno. Lo que sí te digo es que, mire, que si cada vez que yo tengo que aclarar un flujo de caja, ¿entiendes? Eso para mí sí es delicado. Tengo que estarte persiguiendo porque a ti te da por jugar al desaparecido. No, mi amor, fíjate tú una cosa. Escuche porque aprendas. Estos son negocios. Ok, entonces negociamos, pues. Está bien. Yo lo que quiero, Federico y Brice, es que el negocio sea fiti y fiti, ¿entiendes, no? O sea, cuenta clara, chocolate meneado, mamá. Es así, ¿no? Ah, chico. Pero bueno, eso me gusta, Willy Boy. Ay, pero claro, entonces, chicos, es que eso es pensar en grande, eso es, eso es, tú tienes mucho futuro, Willy. Ven un abrazo, vale, ven un abrazo, mi amor. Hmm, ¿y tú qué crees, mío? Que yo soy el Banco de Desarrollo Mundial para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Marreginalandia. No, chato, yo sí aflojo, pero sí, y solo si tú estás conmigo. De resto, naranja china, limón francés. No, yo insisto, colega. Mami, ¿qué tal, bejuca? Lo que quieres es morderme. No, 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 no. No, 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 no déjalo, no, 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 no déjalo para las herirías. Y lo que dice mi antigüita, que, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Debe de caer en tentación! ¡Líbernos del mal! ¡No te salve María! ¡Soy mi misericordia! No, 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 no me cuelguen, mi angelita de la guarda dulce compañía Sí, mami, claro, soy yo, Willy Boy Y tampoco puedo dormir pensando en ti Sí, señor Willy Boy, este no son horas No, 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 yo también, mami Yo también creo que estas no son horas para estar despierto, ¿eh? Pero es que no podía dormir, mami No podía dormir pensando en ti, ¿vale? Por lo que pasó esta tarde Yo, 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 yo no quiero hablar de eso Pero yo sí, mi angelita Y si no lo hago, te juro que me reviento ahora mismo Ay, Virgen Santa, no diga eso No, 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 mire, yo te juro, mi angelita Yo te juro que, concha, vale Que yo pensé, ¿no? Yo pensé que yo te iba a pedir perdón por lo que pasó, ¿no? Digo, no fue lo de la caída, ¿no? Porque eso fue un accidente Sino por lo otro, mami ¿Y otro? Sí, mami Esa mano que por obra y gracia el Espíritu Santo posee sobre tu pecho Ese gesto impensado, mami Ese gesto impensado que Que hizo que yo sintiera la deliciosa tu urgencia que hay debajo de tu luz Ese corazoncito que latía como pajarito soltado, mamá Miren, no diga eso, no lo siga Bueno, mami, pero está bien Si no quieres que te siga hablando, entonces tú me cuentas, pues Y se acabó, ¿no te molesto más? ¿Cuál va? Ay, no Eso es de mala educación Bueno, entonces vamos a ser maleducados, mami Vamos a portarnos más, dale Porque yo te voy a decir una vaina, mi angelita la guarda dulce compañía Yo siento algo burda de grande por ti, ¿sabes? Y si tú a mí no me puedes ver como de amor Si tú a mí no me puedes perdonar lo que pasó esta tarde y tal Mira, yo te voy a decir una vaina Yo creo que yo sería capaz de darte con... Tengo que colgar Mira, con todo Perro me arrancó ¿Con quién estaba hablando, Angelita? Era con él, ¿verdad? Estaba hablando con Willy